Un orgullo porque estamos reconociendo a chicos de nuestra ciudad, de una escuela de educación pública y eso es como que redobla el orgullo de estar reconociendo el sacrificio y el trabajo y la capacidad de los chicos. Que esto sea, digamos, una réplica para que otros estudiantes puedan seguir esforzándose y puedan seguir obteniendo logros, pero sobre todo resaltar el nivel y la capacidad de la educación pública que tenemos y que entre todos tenemos que defender y sostener. Rosa, también se aprobó, se trató en esta sesión una prórroga a los plazos para la presentación del presupuesto 2019. Sí, correcto. Hasta el 31 de diciembre nos pidió una prórroga al Departamento Ejecutivo Municipal y hasta el 16 de noviembre para la presentación de la ordenanza fiscal y tarifaria. Así que quiere decir que en la próxima sesión estamos recibiendo el proyecto de ordenanza fiscal y tarifario. ¿Y qué queda desde acá a cierre del año? Quedarán dos o tres sesiones nomás para tratar acá en el Consejo. Sí, tres sesiones porque vamos a pedir, como habitualmente lo hacemos en el transcurso del mes de noviembre, la prórroga de las sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre. Así que bueno, quedan las sesiones correspondientes al mes de noviembre y una o dos del mes de diciembre. ¿Y temas? ¿Algún tema pendiente que ha quedado de este año? Sí, tenemos muchos temas en tratamiento, tenemos muchos temas en comisión, en comisión, porque muchos de los expedientes que tenemos en tratamiento son notas o solicitudes presentadas por los vecinos. Así que bueno, estamos trabajando arduamente para poder resolver antes de las últimas sesiones o en lo que nos queda del año la mayor cantidad de expedientes posibles. ¿Les han llegado ustedes reclamos porque ustedes tienen contacto con los vecinos con respecto a la situación o el estado que tienen las calles de la ciudad? Sí, sí, de hecho, llamado, quejas de los vecinos y la visión propia nuestra, nosotros lo vemos permanentemente. También trasladamos esa inquietud al Departamento Ejecutivo Municipal, a las áreas que corresponden. Pero bueno, hay una metodología de trabajo que es la reparación. Convengamos que cada vez que llueve se visibiliza más esta situación. Y bueno, se hace un mix, digamos, entre los recursos económicos disponibles y la urgencia o la prioridad en cuál lugar se da mayor o más pronta respuesta, digamos, pero se está trabajando, se está trabajando. Y bueno, es lo que digo, a veces no están los medios suficientes para poder hacer un trabajo de fondo y de la manera o en el tiempo que uno desearía. ...con fuerza de ordenanza, artículo 1, aprobará en todas sus partes las remisiones de descuenta y la carpeta de ingresos y ingresos correspondientes al mes de marzo del 2018.